Bueno, esta era un lado. Solo que no lo saco, una playa desierta y una palma. Que ha calmar la vida, que no me ha visto sentirlo. Se fa linda onda, que la noche de mi mundo es siempre. Quinta gracia, mi vida, mi vida, mi libertad. Ya no te sigo, ya no te cuento aquí. Quinta gracia, mi historia de ti. No es hora, entiendo que te voy. El asqueriente, y luego va a despertar por ti. No es hora, no me cruza, una amiga de la paz. La vida, que ha ganado el tiempo. Ya se nunca se ha ganado, un espíritu de la paz. Ya no te cuento aquí. Comenciendo a mentir, con su crisis y la cripto. De aquí no me cuento. Y eso es todo, mi respeto. Ya no me siento, ya no me encuentro, la historia y la dimensión Ya no entiendo de las nubes y no lo va a ser, ya no entiendo Ya no entiendo de las nubes y no lo va a ser, ya no entiendo Ya no me siento, ya no me encuentro, la historia y la dimensión Ya no me encuentro, la historia y la dimensión Ya no me encuentro, ya no me encuentro, la historia y la dimensión Ya no entiendo de las nubes y no lo va a ser, ya no entiendo Ya no entiendo de las nubes y no lo va a ser, ya no entiendo Ya no entiendo de las nubes y no lo va a ser